Hay un chico nuevo en la clase. Por favor, después lo ayudan con la tarea. Bueno, voy a tomar asistencia. Alumno Naruto. Presente, profesor. Alumna Amanda. Presente, profe. Alumno Skibidi Sigma Pomni Digital Fortnite Chamba. Presente, profesor. Pero qué nombre tan ridículo. Nunca había escuchado un nombre tan feo después del de Naruto. Yo qué malcriado. ¿Tú también te andas riendo, alumna Bibi? Disculpe, profesor. El nombre del nuevo es muy chistoso. ¿Pero qué tiene de malo? Se nota que tus padres te odian. Profesor, voy a salir. Siempre es lo mismo en todas las escuelas. Odio que mis padres me hayan puesto estos nombres. Hola, papu. ¿Tú eres el nuevo estudiante? No puedo creer que un tocino también se quiera burlar de mí. ¿Qué pasa, papu? Se acaban de burlar de mi nombre. Qué mal. Anda, dile al director de lo que te pasó. Yo tenía otra idea mejor. ¿Debería decirle al director o mejor tomar venganza? Han visto al alumno Skibidi Sigma Pomni Digital Fortnite Chamba. Ha faltado a dos clases hoy. Creo que se retiró de la escuela, ya que ayer nos burlamos de él. Es culpa de sus padres por llamarlo así. Ese nuevo es un llorón. Cuando llegó Naruto, también nos burlamos de su nombre y no se fue de la escuela. ¿Qué te pasa con mi nombre? Bueno, chicos, como sabrán, hoy hay una ceremonia. Acabando esta clase, tienen que ir para el auditorio. Ya tengo todo mi plan ejecutado. Cuando entren, les tiraré este balde lleno de basura a todos. ¿Qué haces, Papu? Estuve armando mi venganza. Toda esta escuela apestará a pescado podrido. Papu, no hagas eso. Ellos se burlaron de mí. No voy a tener compasión por ellos. La venganza es mala. Solo te traerá más problemas. Cállate, Tocino. Y no digas nada o tú la pagarás. No diré nada. El profesor de matemáticas sigue en clase. ¿Debería advertirles de la venganza del alumno nuevo? Drake, ¿qué haces acá? Oh, ya es hora. Iré a avisar a todos que vayan al auditorio. Tengo que avisarle rápido al profesor. Profesor, el alumno es Kibidi Sigma Pomni Digital Fortnite Chamba. Les tiene una venganza a todo el salón. ¿Qué hablas, Drake? Dame permiso para ir primero al auditorio. Tendré que sacrificarme. ¿Pero qué le pasa? Ya sonó la alarma y escucho pasos. Mi momento ha llegado. Drake, ¿por qué te metiste? ¿Qué es todo esto? Entonces tenías razón, Drake. Alumno es Kibidi Sigma Pomni Digital Fortnite Chamba a la dirección. Quedarás expulsado de la escuela por el desastre ocasionado. Pero director. Director fue mi idea. Yo le dije que lo haga porque se burlaban de su nombre. En este caso, ambos tendrán que limpiar el desastre que hicieron. ¿Por qué le mentiste que fue tu idea? Te iban a expulsar. Gracias, Drake, por defenderme. ¿Hice bien en defenderlo para que no lo expulsen? Buenos días, señora. Quisiera depositar estos 50.000 robos. Mi compañero te atenderá. Guau, cuánto dinero. Nunca vi a un tocino que tenga tanto. Estuve ahorrando toda mi vida. Entiendo. Listo, su dinero ya fue depositado. Gracias, señor. Oye, Drake, ¿me puedes prestar 500 robos? ¿Qué te vas a comprar? Necesito comprarme un celular nuevo. El que tenía se rompió. Está bien. Iré al banco a retirar. Señor, quiero retirar 500 robos. ¿Cuál es su nombre? Draquetacos. No hay dinero en su cuenta. Pero vine en la mañana a depositar todo mi dinero. Pues aquí no hay nada. Si le di a usted en la mañana... Llamaré a la policía. Policía, hay un tocino acá haciendo problemas. ¿Qué está pasando? Detenga a ese tocino que está perturbando el banco. Señor policía, me acaban de robar mi dinero. ¿Crees que el banco va a robarte tu dinero? Así es. Te esperan muchos años en la cárcel tocino. ¿Por qué le hiciste eso a ese tocino? No digas nada y te doy la mitad del dinero. ¿Debería decirle la verdad de lo que vi al policía? ¿Cómo estás, hijo? Mal, mamá. Necesitamos dinero para llevarlo a un hospital. Todavía no me pagan. A mí tampoco. Ojalá alguien nos dé dinero. Papá, quiero agua. Ahora te traigo hijo. Debería aceptar la propuesta de mi compañero. No digas nada y te doy la mitad del dinero. Pero no puedo quedarme el dinero de ese tocino. Hola, señor oficial. ¿Ya está pagando el tocino mentiroso de ayer? Acá el mentiroso es otro. Usted queda detenido por robo a un inocente. Yo no hice nada, señor. Su compañera nos sirvió de testigo y ya declaró que fue usted el que robó el dinero. ¿Por cuánto tiempo estaré encerrado? Por todas las acusaciones quedará encerrado solo 500 años. ¡No! Muchas gracias, señora, por ayudarme. No podía dejar que se aprovechen de un tocino. Señora, le doy un poco de mi dinero por su ayuda. ¡Wow! Muchas gracias, tocino. Con esto podré curar a mi hijo. ¿Y se viene en darle dinero por ayudarme? ¿Cómo me hiciste eso? Pensé que eras mi mejor amiga. ¿A ser qué? Te vieron junto con Naruto todo el día. Solo salimos como amigos. Se vieron agarrados de la mano. No pensé que tú me fueras a traicionar. Vivi es un malentendido. Si quieres, quédate con él. Hoy hablaremos sobre la traición. ¿Ustedes perdonarían una traición? La traición no se debe perdonar, en especial si viene de tu mejor amiga. Y si mejor cambiamos de tema, profesor. ¿Qué pasa con ustedes, alumnas? ¿Están ambas peleadas? Sofía está enamorada del novio de Vivi. Eres un sapo, Drake. Así que ya todos sabían. Y yo era la única tonta que no sabía. Profesor, ¿cómo puedo hacer para recuperar a mi mejor amiga? Yo no quiero pelearme con ella por un chico. ¿Qué debería hacer Sofía para recuperar a su amiga? Naruto, por fin te encuentro. ¿Qué pasa, Sofía? Al parecer, Vivi se enteró que salimos el otro día. Sí, ya me enteré. ¿Y ella no ha terminado contigo? No me ha dicho nada. Debes decirle que nosotros no tenemos nada. Así los quería encontrar. Ambos se ven en secreto. No es lo que parece. Vivi, quiero hablar contigo. Yo no pienso hablar con traidores. Alumnos, tengo que hacerles un anuncio importante. ¿Qué pasó, profesor? La alumna Vivi decidió abandonar la escuela. No es posible, profesor. Ella ahora mismo está alistando sus cosas. Iré a verla. Vivi, no te vayas de la escuela. Ya tomé la decisión. Acá no me siento cómoda. Amiga, te pido perdón por no ser clara contigo. Debí decirte que a mí también me gustaba Naruto. ¿Y por qué se veían en secreto? Solo fue una vez. Y solo nos fuimos a pasear como amigos. ¿Estás segura? Sí, amiga. Por un chico no hay que perder nuestra amistad. ¿Entonces me perdonas? Claro que sí, Sofía. Te quiero, amiga. ¿Y se vienen a perdonar a Sofía? Mira, Drake, mi nueva Valkyria. ¿Es falsa? Es la original. Me costó 50 mil Robux. ¿Pero cómo conseguiste tanto dinero? Pues trabajando. ¿Pero si la semana pasada solo comías pan hongueado? Esos tiempos ya cambiaron. Ahora soy rico. ¿Pero cómo lo has hecho? Ven a mi casa. ¡Guau! ¿Qué es todo esto? Es mi centro operativo donde hackeo cuentas para robarme los Robux de la gente. Oye, pero eso está mal. ¿Y eso qué tiene? Nadie se va a enterar. ¿Cómo estás tan seguro? Soy un hacker profesional. Nadie va a poder rastrearme. Y el único que sabe eres tú. No me gusta lo que estás haciendo. Si tú me delatas, vas a recibir un castigo muy feo, Drake. Así que es mejor que tengas tu boca cerrada. Se ha presentado un robo millonario de 50 mil Robux. Por favor, todos tengan precaución con sus cuentas digitales. Eso lo hizo mi amigo. Hasta el momento no se ha detectado quién fue el responsable. Cualquier información, por favor, diríjase a la policía. ¿Debería acusar a mi amigo hacker con la policía? Debo ir a la policía. Si tú me delatas, vas a recibir un castigo muy feo, Drake. Así que es mejor que tengas tu boca cerrada. Creo que es mejor que no diga nada. No sé qué es capaz de hacerme. Señor, un helado, por favor. ¿De qué sabor? Me acaban de robar 100 mil Robux. Son los ahorros de toda mi vida. No puede ser. Alguien me quitó 20 mil Robux. Era para la operación de mi hijo. Acabo de perder todo mi dinero. Ahora quedé en la quiebra. Oh, no. Debí avisar a la policía. Porque le robaste a toda esa gente inocente. Tienes que devolver todo ese dinero. ¿Qué te preocupas, Drake? Esa gente tiene mucho dinero. Tengo que avisar a la policía. ¿Lo lamentarás si me acusas? Se ha detectado que el hacker está en la escuela. Si alguien sabe quién es, por favor, lo espero en la oficina del director. Ni se te ocurra hablar, Drake. ¿Debería decirle al policía de que mi amigo es el hacker? No sé si decirle al policía. Drake, tienes que ver esto. Estamos acá con una afectada del hackeo de todos sus Robux. Acaban de robarme hoy en la mañana más de un millón de Robux, que está destinado para alimentar al orfanato de tocinos. Ahora, esos tocinos no tienen para comer y estamos muy preocupados. Por favor, pedimos justicia. Es muy malo lo que está pasando. Tengo que hacer algo al respecto. Señor oficial, yo sé quién es el hacker que andan buscando. ¿Acaso eres tú el hacker? No, señor. Es mi amigo Ulises. Él tiene un centro de operación donde realiza esos hackeos. Llévame para allá. Por fin acabó la tonta clase. Voy a hackear al profesor. Alto ahí, criminal. Pero como me encontraron. Te esperan muchos años de cárcel, pequeño delincuente. Nunca debí confiar en ese tocino. Drake, me la vas a pagar. ¿Y se vienen de la tara a mi amigo hacker? Comentas Kibid y Sigma Pomni para saludarte en el próximo video. Un saludo a los papus que se hicieron miembros y a los que dejaron un comentario en el anterior video.